Este sábado arrancamos a cargar el camión, así que tenemos un nuevo viaje, es el primero en el año y bueno, metiéndole ganas para tratar de conseguir lo máximo que podamos para este sábado. Bien, ¿se esperan donaciones para llevar dónde, Oscar? Estamos en Bede y Avellaneda, en horario comercial y si no el mismo sábado. Estamos esperando que la comunidad también se acerque, por ahí que el que no nos conoce se acerque a traer alimentos, leche, cacao, galletitas, cosas para la cocina, de todo en realidad, garrafas, heladeras, vamos a llevar cosas como para equipar 5 escuelas, así que estamos preparándonos para eso. ¿A qué zona de la provincia de Misiones van? Aristóbulo del Valle y Jardín América, son pequeñas comunidades dentro de lo que es Misiones. Sí, en el centro. Claro, y bueno, son comunidades que están muy alejadas por ahí de lo que son las ciudades, y bueno, están aisladas, así que la idea es poder ayudar a esas comunidades donde lo único que tienen es electricidad, después no tienen más nada. Sí, hicimos, yo hice una logística antes, viajé a principios de año, bueno, para ver lo que eran las condiciones de la escuela, para ver si entraba el camión y el acoplado cuando vamos, tomé una logística previa para ver realmente qué necesidades tienen. Recorremos muchas escuelas y nos quedamos con las escuelas que más necesidades están teniendo. Bueno, las escuelas tienen, estas escuelas tienen techo de chapa y de madera, nada más, piso de madera, así que bueno, de noche o se llueve, el invierno pega muy frío, obviamente ya sabemos, pero después empieza a gotear, transpiran la chapa, se mojan todas las cosas, necesitan desventiladores para el verano que es terrible, imagínense vivir solo con chapa, así que todos inconvenientes, no tienen cocina, no tienen heladera, así que vamos a equipar con esas cosas y obviamente alimento y leche, es lo que más están necesitando las comunidades. Después se lleva herramientas para hacer huertas, de todo en realidad, es una escuela que tiene un par de bancos y nada más, por ahí después si ven algunas imágenes lo van a ver. Y aproximadamente 25 chicos de primaria y jardín, cada escuela, y vamos a hacer una que es más grande que tiene 100. Así que si son muchos, hay muchas bocas para poder ayudar y alimentar, se lleva calzado, se lleva útiles escolares, imagínense que a estos nenes les cuesta comprar un cuaderno, les cuesta, en realidad no compran directamente si consiguen los docentes, pero no tienen útiles escolares o no tienen mochilas. Así que se trata de por lo menos que durante el año cuando están en la escuela no solo se alimenten, sino también que tengan los útiles necesarios como para pintar, estudiar. En este caso sí, bueno, vamos 60 personas de varias partes del país y algunos de 9 de julio, y sí, vamos a tratar de, si conseguimos los materiales, arreglar esos techos, bueno, equiparlos, instalar la cocina, instalar la heladera, y después, bueno, lo de siempre, de repartir, de hacer chocolatada, de armar el circo que hacemos en las escuelas, darle un momento distinto a los chicos, y tratar de que por lo menos todo este año y parte del año que viene estén cubiertos. Es lo que buscamos nosotros, que los chicos no solo ir y dejar un par de cositas, sino que ayudarlos para que todo el año sea fructífero para ellos. Bueno, es media 291, bueno, el negocio de mis papás, que es conocido por ahí, y si no va a estar el galpón, el sábado vamos a estar con el camión y el acoplado, se pueden acercar a la ciudad. Sí, vengan, tengan un sábado distinto, también el que quiere puede viajar, es una experiencia inolvidable, que les cambia la vida a muchas personas, y bueno, y a partir de lo que ven y lo que pueden lograr hacer como colaborador, muchos hacen un clic en su vida y ven una forma diferente, más allá de nuestra vida cotidiana. Es 18, si no me equivoco la fecha, vamos a estar viernes, sábado, domingo, y el lunes que es feriado. Ya volvemos para no perder días de laburo, estamos todo ese fin de semana a full, haciendo dos o tres escuelas por día, y bueno, una experiencia inolvidable para aquel que no la pudo hacer, y los que van siempre vienen con una mirada distinta de lo que es la vida en realidad. Sí, hacemos un viaje al año porque lamentablemente no estamos consiguiendo la cantidad de donaciones que queremos. Está costando mucho llenar el camión, los costos son altísimos, la familia se trata de hacer cargo de parte de esos costos, y parte, bueno, hemos hecho una rifa para comprar leche, para también solventar un poquito lo que es el gasoil del camión, porque el camión va y vuelve y nada más, tenemos un camión exclusivo para eso, y bueno, hay que mantener los costos, y nada, se pueden acercar, pueden ayudarnos, y darnos una mano que lo necesitamos de verdad.